Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, el Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos muy amados, sabemos que en la Sagrada Escritura se presenta a la Santísima Virgen con varios títulos, pero hay uno que ella se dio a sí misma. Ella se llamó la esclava del Señor. Ella se llamó sierva del Señor. Y en ese cántico de María, que encontramos en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas, ella dice que el Señor se ha dignado mirar la humillación de su esclava. Entonces, ¿qué significa esta humildad? ¿Y qué significa ese ser humildes dentro de nuestra vida cristiana? Ese va a ser nuestro primer punto, porque sabemos lo que dice claramente el apóstol San Pedro. El Señor resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Esa palabra, yo creo que tiene que hacernos reflexionar mucho. El Señor resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Porque eso quiere decir que nuestra soberbia, cualquiera que sea su expresión, es un freno, es una barrera que le estamos poniendo a las bendiciones, a los bienes, a las maravillas que Dios quiere obrar en nuestra vida. El principal freno, la principal barrera que nosotros le estamos poniendo a Dios se llama nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Eso está clarísimo en la Biblia. Pero está clarísimo también que hay una persona, una persona que se declara a sí misma la esclava del Señor, la sierva de Dios. Y una persona que dice, el Señor se ha dignado mirar la humillación de su sierva, la humildad de su sierva. Entonces, nosotros vamos a tomar el ejemplo de María en estos minutos, vamos a tomar ese ejemplo de María y queremos saber si se puede aprender la humildad, si se puede aprender el ser humilde, si nosotros en la escuela de María, si nosotros siguiendo el ejemplo de la Madre de Dios, podemos aprender la humildad y la podemos practicar en nuestra vida. Hay que reconocer tres cosas de entrada. La primera es que la humildad no es la virtud más popular hoy en día. Es decir, ¿cuántos papás inculcan a sus hijos que sean humildes? Yo no encuentro muchos. ¿Cuántos papás o cuántos colegios presentan dentro de su proyecto educativo institucional? Nosotros ayudamos a que los jóvenes sean humildes. Eso no se dice mucho. En el programa que nos presentan en los prospectos para estudios universitarios o para especializaciones, ¿cuánto han visto ustedes una especialización que diga, especialización en humildad y servicio? No. El lenguaje que nos habla el mundo es el lenguaje del triunfo, el lenguaje del éxito, el lenguaje del beneficio y del lucro. No necesariamente se desprecia la humildad, pero enseñarla, apreciarla, valorarla, muy poco. Y como esta es una virtud central en la vida cristiana, no nos extraña que esa vida cristiana pierda muchas veces su consistencia, pierda muchas veces su fuerza precisamente porque no caminamos en esa virtud esencialísima que viene como a preparar el camino a muchas otras. Entonces, el primer punto de entrada es la humildad no tiene muy buena prensa. La humildad no le interesa a mucha gente. Es más, la humildad es vista como una característica de los perdedores. Existe este filósofo que lo menciono con tanta frecuencia porque es como uno de los mejores o más claros representantes del pensamiento anticristiano. Ese filósofo se llama Nietzsche y tiene una enorme popularidad y sus ideas se difunden muchísimo, más sus ideas que el conocimiento de él mismo. Bueno, Nietzsche consideraba que la moral cristiana era una moral para perdedores, una moral para aquellos que no consiguen lo que quisieran y como no lo consiguen, entonces les toca contentarse con ser humildes y con perdonar al enemigo. Primer dato entonces sobre la humildad no es una virtud apreciada. Segundo dato importante sobre la humildad, segundo dato para el día de hoy, la humildad tiene muchas falsificaciones, muchas. ¿A qué nos referimos con falsificaciones? Por ejemplo, la humildad se puede confundir fácilmente con la persona que tiene un complejo de inferioridad. A veces hay personas que porque se sienten más pobres o más ignorantes o porque se sienten más atrasadas o porque se sienten menos valiosas pueden crear la impresión de humildad. Pero no es humildad, es timidez. No es humildad, es retraimiento. No es humildad, no es humildad, es complejo. Y precisamente una de las cosas más importantes, una de las más importantes en este tema de la humildad es distinguir la verdadera humildad de las falsificaciones. Una frase bien conocida de Santa Teresa de Jesús dice La humildad es la verdad. Las falsificaciones siempre suponen una especie de mentira, así parezca que es una mentira virtuosa, pero es una mentira. Hay muchas falsificaciones con respecto a la humildad, muchas. Repito, la persona que se siente acomplejada, la persona retraída, la persona tímida, la persona que se siente, como decía el filósofo Nietzsche, derrotada, esa persona fácilmente parece que es humilde. Y entonces suceden cosas como esta. Encontramos que en un matrimonio hay uno, típicamente el hombre dentro de los países donde prima el machismo, hay uno que se impone, se impone por su fuerza física, se impone por su agresividad, se impone por el volumen de su voz. Y hay otra, la mujer, que entonces, pues no responde o está asustada o le enseñaron que tenía que ser humilde y tenía que ser sumisa. Y entonces da la impresión de que esa mujer es, da la impresión de que ella es humilde, pero en realidad no es humilde. Ella en realidad lo que se siente es asustada, o se siente acomplejada, o se siente frágil, o está mal enseñada. Que quede claro, por favor, eso no es humildad. Esa no es la humildad. La humildad del que tiene miedo de responder, la humildad del que no sabe cómo responder, la humildad del que teme unas represalias, eso no es humildad. Entonces, primer punto, la humildad no es apreciada en nuestro tiempo. Segundo punto, en la humildad hay muchísimas falsificaciones, muchas. Y esas numerosas falsificaciones son las que hacen que uno cuando va a buscar la humildad, pues no sabe exactamente a dónde ir. Pues, ¿cómo vamos a saber si por un lado el mundo no aprecia la humildad, y por otro lado nos venden tantas mentiras o tantas falsificaciones sobre la humildad? El tercer punto que hay que decir sobre la humildad es que tenemos, yo creo que todos, tenemos un serio conflicto entre humildad y éxito. Y yo creo que, las tres cosas van muy relacionadas, yo creo que esto es muy importante abordarlo y abordarlo de frente. Es decir, tenemos la idea de que la persona exitosa no es humilde, la persona poderosa no es humilde, la persona que tiene gran liderazgo no es humilde, y la persona humilde es la persona que no tiene éxito, es la persona que no logra las cosas, es la persona que no consigue lo suyo. Entonces hay un gran conflicto, porque el lenguaje que nos ofrece el mundo y lo que pide nuestro corazón, pues es éxito, que las cosas salgan bien. Nadie quiere, por ejemplo, si uno es representante comercial dentro de una empresa, nadie quiere que le vaya mal, uno quiere asegurar buenos contratos, uno quiere que le vaya bien. Y si uno es profesional, pues uno quiere tener buen número de pacientes, por ejemplo un médico, o uno quiere tener buen número de contratos, por ejemplo un abogado. Entonces, ¿cómo se puede ser exitoso y a la vez humilde? Este es un problema que muchísimos cristianos no tienen resuelto. ¿Cómo se puede ser exitoso y a la vez humilde? Y en ese problema, quien suele ganar, pues es el éxito. Entonces, más bien yo me voy por el lado de tener éxito, lograr las metas. Bueno, tres puntos, la humildad no es apreciada, la humildad tiene muchas falsificaciones, y la humildad entra en conflicto con el deseo natural de éxito que todos tenemos. Siendo así las cosas, ¿cómo podemos encaminarnos, repito, siguiendo esa luz, este testimonio de María, ¿cómo podemos encaminarnos en la verdadera humildad? Pues yo voy a seguir la escuela de pensamiento de mi comunidad, es decir, de la orden dominicana, y voy a seguir en particular ese esquema fundamental que utiliza Santo Tomás de Aquino, cuando dice que las virtudes residen fundamentalmente en el alma, y cuando dice que el alma tiene fundamentalmente dos facultades o potencias, y esas dos facultades o potencias son el entendimiento y la voluntad. Los dos principios en los que nos vamos a apoyar entonces para hablar de humildad son, primero, que las virtudes residen en el alma, según enseña Santo Tomás de Aquino, y segundo, que en el alma las dos facultades principales o fundamentales son el entendimiento o inteligencia y la voluntad. Eso quiere decir que la verdadera humildad debe tener que ver con la manera como entendemos, con la manera como pensamos, y debe tener que ver con la manera como, la manera como amamos, y los propósitos que hacemos, y las decisiones que tomamos, lo cual pertenece todo al dominio de la voluntad. O sea que esta perspectiva antropológica de Santo Tomás nos da una ruta, y esa ruta es que tenemos que fijarnos en el entendimiento y en la voluntad. Si la humildad existe en un corazón, tiene que empezar a existir como humildad del entendimiento y como humildad de la voluntad. Eso suena bastante filosófico tal vez para algunos, eso puede sonar un poco abstracto, pero ya verás que no lo es tanto. ¿Qué es o en qué consiste la humildad del entendimiento? Es su capacidad de rendirse ante la verdad. La humildad del entendimiento es la disposición permanente, es la disposición constante para rendirse ante la verdad. Donde aparezca lo que es cierto, donde aparezca lo verdadero, yo me rindo, yo declaro que eso es cierto y yo me rindo. Es decir, la humildad del entendimiento es la victoria de la verdad en mi vida, muy en la línea de lo que ya hemos citado de Santa Teresa de Jesús, la humildad del entendimiento es la humildad del entendimiento entonces es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la verdad para rendirme ante la verdad. Muy bien, luego vamos a desglosar, luego vamos a explicar un poco más, con algunos testimonios de la Biblia y de la vida de María, vamos a explicar un poco más, ¿qué quiere decir rendirse ante la verdad? Pero ya tenemos un primer elemento, ¿qué importante es ese? Mira, el humilde, el verdadero humilde, es el que está dispuesto a rendirse ante la verdad, darle el triunfo a lo verdadero en mi vida. Bueno, ¿y qué diremos con respecto a la voluntad? ¿Qué quiere decir esta humildad cuando hablamos de la voluntad? Pues lo vamos a expresar de esta manera, la humildad de la voluntad es el señorío del verdadero amor, el señorío del amor verdadero, porque resulta que nosotros tenemos muchos amores en la vida, y amamos de distintas maneras, no sólo a las personas, sino también amamos nuestras cosas, amamos nuestras mascotas, amamos nuestro país, amamos los libros que nos han gustado, amamos una canción que, no sé, toca nuestro corazón. Pues mira, la clave parece estar ahí. La humildad de la voluntad es el señorío del amor, pero no cualquier amor, el señorío del amor verdadero. Entonces el rostro que tiene la humildad en el entendimiento es que yo me rindo ante la verdad. Y el señorío que tiene la humildad en la facultad de la voluntad es, yo me rindo ante el amor, pero no cualquier amor. Ante el amor, ¿amor qué? Verdadero. Por eso, ahí se da la unión entre estas dos facultades. El entendimiento me descubre la verdad, y al descubrirme la verdad, me descubre el amor verdadero. Y la voluntad se pliega, la voluntad se rinde, la voluntad declara como primero y fundamental, pone en primer lugar el amor verdadero. Ahí está la humildad de la voluntad. Bueno, estas explicaciones, ahora tenemos que desglosarlas, tenemos que explicarlas más despacio. ¿Qué quiere decir rendirse ante la verdad? Pues rendirse ante la verdad, aquí lo tengo clasificado, para eso traje mis apuntes, aquí lo tengo clasificado en siete puntos, siete escenas, siete escenas, que nos muestran lo que es rendirse ante la verdad. Siete momentos, que nos muestran, ¿qué quiere decir? Declarar a la verdad, como señora de mi vida. Nos dice el Señor Jesucristo, la verdad os hará libres. Entonces, la esclavitud de la verdad es libertad. Voy a declararme esclavo de lo verdadero. Voy a declarar a la verdad, y voy a declarar al verdadero, el Señor de mi vida. Curiosamente, hay un pensamiento que el Espíritu Santo, me ha venido inculcando muy fuertemente, desde hace meses, siempre que voy a comulgar. El Espíritu Santo de Dios, desde hace muchos meses, cuando veo a nuestro Señor Jesucristo, en la hostia consagrada, me inspira este pensamiento. Él es el verdadero. El verdadero. Plegarse ante la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a verlo en estas siete escenas. Primera, lo que ignoro. Lo que yo ignoro. Quitarse la arrogancia de la inteligencia, es un proceso que tiene siete etapas. Y esas siete etapas son las que vamos a ver ahora. ¿Cómo se quita? Es que acuérdate que la virtud, dijo Santo Tomás, está en el alma. Eso quiere decir que lo contrario a la virtud, que es el pecado, también está en el alma. Eso quiere decir que el primer lugar donde usted tiene arrogancia, y yo también, el primer lugar donde usted tiene orgullo, y yo también, es en su alma. Y la arrogancia, usted la tiene en su inteligencia. Y la arrogancia, usted la tiene en su voluntad. Entonces hay que quitarse la arrogancia de la inteligencia. Y hay que quitarse la arrogancia de la voluntad. Y quitarse esa arrogancia, es como quitarse esas capas, es como quitarse esas corazas con las que nos ha envuelto la mentira. ¿Cómo se quita uno la primera capa? Reconociendo que hay demasiadas cosas que uno ignora. Decía San Agustín, ¡Ay de mí! Que ni siquiera sé cuánto ignoro. Fíjate que toda arrogancia empieza por creer que uno sí sabe y que uno sí conoce. Por ahí empieza la arrogancia. ¿Por qué nos atrevemos nosotros a juzgar a una persona? A que yo lo conozco. Que yo lo conozco. Que yo sé cómo es. Cuando uno cree que conoce a una persona, cuando uno cree que conoce una situación, cuando uno cree que conoce un problema, fácilmente uno se convierte en juez de esa persona, de ese problema, de esa situación. Lo primero es lo que yo ignoro. Y el primer paso para conquistar la humildad en la inteligencia es hacernos esa pregunta. ¿Cuánto ignoro yo de esta persona? ¿Cuánto ignoro yo? Lo que veo, indudablemente pues lo veo, algo veo de la persona, algo. Pero ¿cuánto es lo que yo ignoro de esa persona? ¿Cuánto es lo que yo no sé de esa persona? ¿Cuánto ignoro? Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de la vida cotidiana, luego un ejemplo que tomamos de la vida de la Virgen. Un ejemplo de la vida cotidiana es ¿Cuánto conocemos nosotros de nuestros padres? Hace poco estaba hablando con un amigo mío, un hombre relativamente joven de unos treinta y tantos años. Yo sé que uno va redefiniendo la palabra joven a medida que envejece. Aquí estos muchachos, por ejemplo, cuando me oyen decir que un joven de treinta años dirán, no, 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 ya no es un joven. Pero, bueno, ese hombre resulta que conoce, o él tiene este recuerdo que en su familia el papá nunca o casi nunca va a la misa. Por ahí cuando se muere alguien, por ahí aparece. Y le hice yo esta pregunta, estábamos hablando de su familia y le hice yo esta pregunta. ¿Y tú sabes por qué tu papá nunca va a la misa? Un hombre de treinta años que tiene por lo menos veinte, veintitantos años de trato con el papá y me dijo, yo nunca le he hecho esa pregunta. Oiga, vivimos con desconocidos. Nosotros no conocemos la historia de nuestros papás ni de nuestras mamás. no conocemos elementos esenciales de nuestros amigos, no los conocemos y no nos hemos interesado en conocerlos. La primera capa para quitarse la arrogancia y la inteligencia es darse cuenta que uno ignora muchísimas cosas, muchísimas cosas sobre la gente. y lo grave que es que uno reemplaza la ignorancia con suposiciones. Dicen los mexicanos la suposición es la mamá de todas las pendejadas. Sabiendo que la palabra pendejo en México es muy fuerte, muy fuerte, es casi uno de los insultos que puede ser gravísimo en México. Ellos dicen la suposición es la mamá de todas las pendejadas. Lo que uno ignora de las personas uno lo supone. Pero ese reemplazar la ignorancia con suposiciones es lo que empieza precisamente a perturbar la relación con las otras personas. Nosotros nos llenamos de suposiciones y eso es grave. ¿Qué encontramos en la Biblia? Podemos decir que María conocía muchísimo a Jesucristo, ¿cierto? Ah, ya están dudando. ¿Conocía mucho? ¿Conocía poquito? ¿Le faltaba conocer mucho? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo conocía mucho? Sí, tal vez sí. Pero mira lo que nos dice la Biblia que ella no comprendía. Dos veces nos dicen en el Evangelio según San Lucas ella no comprendía. ¿Pero qué nos dice la Biblia que hacía ella cuando no comprendía? Cuando regalaba los esposos. Guardaba, meditaba en su corazón. María no reemplazaba su ignorancia con suposiciones. María sabía que había cosas que no entendía. Sabía cosas que tal vez tardaría mucho en entender. Cuando nosotros no conocemos nuestra tendencia es llenar ese vacío con suposiciones. ¿Por qué se hizo tal o cual cosa? Y uno de una vez tiene una respuesta. Ese es un problema muy grave y yo creo que eso se agrava en algunas culturas más que en otras. Yo sostengo que nuestra cultura latinoamericana y especialmente colombiana todos somos expertos en todo. todos. Le pregunta a uno cualquier persona por la calle ¿Usted cree que el TLC es bueno para Colombia? Y una vez la persona pontifica. si sirve o no sirve por esto o por otro. En otras culturas tienen otro estilo. Una cosa que a mí me llamó la atención en el tiempo que tuve ocasión de vivir en Irlanda es la facilidad y la frecuencia con la que las personas respondían honestamente. Yo eso no sé. Yo no tengo elementos para opinar sobre eso. Nosotros sí opinamos con una facilidad grandísima. ¿Y por qué tal cosa? De una vez va la opinión va el juicio. Deberíamos acostumbrarnos para los que están tomando apuntes ejercicio práctico ejercicio práctico acostúmbrese a esto como ejercicio práctico ¿Qué cosa? Acostúmbrese a decir no sé tengo que averiguar no lo tengo claro necesito más elementos nosotros opinamos con muchísima facilidad y a eso nos acostumbramos desde niños conversaciones entre dos niñas una de 11 años y otra de 12 años en un colegio ¿tú si has notado que Juliana está como rara? Sí eso es porque tal y tal cosa porque tú le dijiste ahí ya venías se acostumbran a hacer juicios a hacer suposiciones tú no sabes si eso es así tú no sabes si el cambio de Juliana es por qué tú no sabes pero nosotros tenemos una tendencia a no reconocer nuestra ignorancia y precisamente porque empezamos a hacer suposiciones y a llenar el vacío de la ignorancia con suposiciones entonces creamos en nuestra mente la ilusión de que lo entendemos todo lo comprendemos todo y podemos juzgar de todos y esta es la muerte de la humildad entonces primer ejercicio práctico tengo que responder con mucha mayor frecuencia y con mucha mayor honestidad realmente no sé voy a averiguar no lo tengo claro tengo que pensar más sobre eso no he llegado a una conclusión sobre ese tema importantísimo primer punto poder decir saber decir no sé no lo sé no lo tengo claro eso es humildad del entendimiento no lo tengo claro no sé por qué sucede eso esa es la primera humildad de la inteligencia segundo ¿sabe qué tendencia tenemos nosotros? y eso si Dios nos ayuda va a ser de enorme liberación para ustedes enorme liberación mire segundo punto lo primero la ignorancia segundo punto cada uno de nosotros en lo que ve escoge en lo que ve escoge nosotros escogemos dentro de lo que vemos le voy a dar este ejemplo que es muy popular el del vaso medio vacío o medio lleno aquí por ejemplo tenemos un vaso que está así este vaso no sabemos si está medio o no es que está más lleno que vacío cuando un vaso tiene contenido hasta la mitad ¿cómo está? unos dicen está medio lleno y otros dicen está medio vacío con mucha facilidad la persona que dice medio vacío ha puesto su atención en lo que falta con mucha facilidad la persona que ve el vaso medio lleno ha puesto su atención en lo que ya tiene el uno se centra en los impedimentos el otro se centra en las posibilidades y cada uno escoge lo que quiere ver un niño cambia de colegio porque todo esto empieza desde la niñez un niño cambia de colegio un niño que tiene 12, 13 años tenía buenos amigos en el otro colegio no le gusta y le aburre que le hayan cambiado de colegio pero lo cambiaron no hay nada que hacer llega la nueva situación puede tomar otras actitudes al cabo de un mes y medio o dos meses el papá le pregunta como van las cosas el niño puede dar esa respuesta ya tengo tres amigos o puede decir apenas tengo tres amigos está dando en términos científicos la misma cifra tres amigos pero tú te das cuenta la diferencia el uno dijo apenas tengo yo antes tenía como 20 amigos ahora apenas tengo tres en donde está la atención de ese en la atención la atención está en lo que está perdiendo en lo que no le funciona en lo que no le gusta el otro dice ya tengo tres amigos en donde está su atención en lo que ya está consiguiendo en lo que está a punto de lograr esos ejemplos sencillos nos muestran como nosotros escogemos en lo que vemos te voy a dar otro ejemplo tomado de la matemática en la ingeniería hay una curva que es muy famosa para esto no se necesita hacer matemática que es la curva que se llama sinusoidal es decir la curva que sube baja sube baja sube baja así va siendo cresta valle cresta valle cresta valle esa es la curva sinusoidal esa curva se genera de muchísimas maneras en muchos procesos de la naturaleza si usted tiene un resorte y le cuelga un peso y usted pone a oscilar ese peso y al mismo tiempo mueve el resorte el peso va siendo una curva sinusoidal bueno pongamos a dos personas a describir esa curva sinusoidal uno dice esa es la curva de mi vida mire yo siempre he estado abajo y yo subo un poquito y otra vez caigo y yo vuelvo y subo y otra vez caigo y trato de subir otra vez y otra vez caigo en que se está fijando esa persona en los valles acuérdate cresta valle cresta valle en que se está fijando esa persona en los en los valles otra persona ve la misma curva exactamente la misma y la describe de esta manera esa es la curva de mi vida yo siempre he tenido dificultades pero siempre me levanto fíjate como está viendo el subida estoy en la cresta a veces bajo pero vuelvo y subo y si me vuelven a bajar yo vuelvo a subir están viendo la misma curva y ambos dicen esa es mi vida pero para uno esa curva es soy una persona victoriosa soy una persona que vence las dificultades no me ganan para la otra persona ¿cuál es la descripción? soy un derrotado cada vez que intento subir las cosas me salen mal intento subir de nuevo y las cosas salen mal y están viendo la misma curva en un colegio me gustan los ejemplos de los colegios porque así nos damos cuenta que todas estas cosas que son en el fondo hábitos de la mente todas estas cosas se producen desde muy temprana infancia en un colegio de niñas niñas como de octavo grado sobre los 13, 14 años de edad les dijeron a ver niñas van a escribir por favor tienen 5 minutos van a escribir todas las cualidades que ustedes creen que tienen escriban sus cualidades las niñas se pusieron a escribir sus cualidades pero se veía que pensaban mucho se rascaban la cabeza miraban daban vueltas al fin salieron con una pequeña lista bueno niñas ya escribieron sus cualidades ahora vamos a hacer el otro ejercicio escriban los defectos que ustedes creen que tienen las niñas no levantaban la cabeza de la mesa nos enseñan nos enseñan desde temprana edad a centrarnos en lo que está está mal en lo que no funciona en lo que no se logró en lo que no se obtuvo nos concentran en eso y nosotros nos concentramos en eso por eso segunda tarea que es muy conocida en muchas partes la repiten no se te olvide haz una lista de tus bendiciones lleva la cuenta de tus bendiciones lleva la cuenta de tus bienes lleva la cuenta porque resulta que a uno se le olvidan las bendiciones y uno fácilmente lleva la cuenta no digo yo de las maldiciones pero si de lo que sale mal de las derrotas de las derrotas muy bien gracias llevamos la cuenta de las derrotas y sabe que es lo grave que esto lo aplicamos también en las relaciones interpersonales entonces que pasa en un matrimonio que los matrimonios son así mire como dice una señora el esposito el esposito sube y baja y la esposita sube y baja quien va a decir mi esposa por la mañana es fantástica por la tarde es increíble por la noche es espectacular en la madrugada es maravillosa y luego en la otra mañana es más no la gente nos agrada y a veces no nos desagrada a veces nos gusta lo que hacen a veces no nos gusta lo que hacen o sea que esa curva sinusoidal de la matemática y de la ingeniería es una curva que se aplica también al esposito y a la esposita pero ¿qué pasa? cuando yo soy una persona que se concentra únicamente en los valles que entonces yo empiezo a sumar tal día mi esposo fue tan indiferente conmigo tal día me respondió con tanta agresividad tal día dijo cuando yo le pregunté ¿qué teníamos que hacer? habiendo muerto mi madre le dije ¿qué hacemos? ¿la enterramos o la incineramos? y él respondió no corramos riesgos las dos cosas como aplaudimos no aplaudan eso ese no es el problema oiga esas frases y la cara que hizo y cómo me abrió los ojos y el grito que pegó y la avena que se le pintaba eso 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 sí queda grabado y grabado profundamente y cuando se esté muriendo el pobre señor o sea el esposito ya el esposito entonces se acerca a la esposa y le dice lo entierro o lo incinero guardamos memoria para lo que nos duele para los valles y desde ahí juzgamos a las personas oiga y los miles y miles de detalles esos no cuentan tanto entonces fíjate que cometemos un error muy grande en la inteligencia y ese error se llama lo que escogemos y nosotros escogemos demasiado cuando una amiga me decepciona hablemos de esos grupos de amigas porque son a veces tan difíciles esas amistades así cercanas porque cuando la amiga decepciona me decepcionó mi amiga y eso es inolvidable pero y los muchos aciertos y la mucha constancia y el mucho apoyo eso lo olvidamos pronto entonces date cuenta que en nuestra manera de escoger en nuestra sola manera de escoger se cuela la mentira en nuestra vida no nos plegamos ante la verdad mire esto que pasó en otro matrimonio resulta que llegó el cumpleaños de ella llegó el cumpleaños de ella y pasa algunas veces que a algunos hombres se les olvidan los cumpleaños yo no sé si a ustedes varones que están aquí presentes les ha sucedido eso que se les olvide una fecha importante para esa persona amada si les ha sucedido no levanten la mano por favor porque eso será usado en su contra resulta que a algunos hombres se les olvidan algunas fechas y a ese hombre se le olvidó esa fecha no eso fue eso fue la tragedia eso mejor dicho duraron ocho meses pensando seriamente si separación de cuerpos si silla eléctrica bueno todas las posibilidades que consideraron más o menos se restableció la relación al año o a los dos años este hombre digamos que aprendió la lección aprendió con sangre él puso en todos sus calendarios calendario de Google calendario de Yahoo calendario en el reloj en la alarma le contó a 18 amigos contrató un servicio para que le recordara el cumpleaños bueno ahí ya no se le volvió a olvidar se presenta este hombre con una fiesta sorpresa con una torta deliciosa respuesta de ella gracias mi amor es decir cuando las personas se acuerdan de nosotros y nos toman en cuenta están haciendo lo que les toca pero hay de que se les olvide hay de que se les olvide fíjense que eso es injusto si nosotros tomamos en cuenta la curva sinusoidal de la matemática yo debería ponerme tan alegre por la torta que me traen no estoy aludiendo a nada debería ponerme tan alegre por la torta que me traen como debería ponerme triste si falta la torta pero no somos así si no me trajeron la torta triste triste muy triste más abajo del piso si me trajeron la torta lo normal apenas acordaron de mi eso es no rendirse ante la verdad nosotros escogemos en que fijarnos y la mayor parte de nosotros escogemos fijarnos en aquello que es más duro en aquello que duele más ¿sabe por qué? porque nos gusta sentirnos víctimas ¿y sabe por qué nos gusta sentirnos víctimas? porque nos gusta sentir que la vida está en deuda con nosotros ¿y sabe por qué nos gusta sentir que la vida está en deuda con nosotros? por una razón muy sencilla porque entonces yo puedo exigir y yo soy el señor que exige un amigo mío es psicólogo y ha tratado entre sus pacientes bueno no sé si llamarlo pacientes personas que han cometido crímenes muy graves estamos hablando de violaciones en serie estamos hablando de atracos con amortizamiento estamos hablando realmente de crímenes que lastiman seriamente la vida la honra la integridad los bienes bueno este psicólogo ha tratado con ese tipo de criminales y entonces la pregunta que él siempre les hace es ¿y usted no siente remordimiento? por ejemplo cuando usted toma una persona que no le ha hecho nada y usted la humilla hasta hacerla llorar y la golpea con el revólver y la insulta y además de eso la roba usted no siente ningún tipo de compasión o remordimiento y él dice es que eso me lo debe la vida porque esta persona siente que desde que empezó su existencia la vida le ha robado muchas cosas siente que hubo educación y respeto para otros siente que otros niños fueron cuidados siente que otras historias fueron protegidas pero su historia su niñez sus cosas no valían nada por eso la vida está en deuda conmigo y por eso cuando yo agarro a esas desgraciadas y las despedazo hoy es haciendo justicia porque la vida me lo debe cuando uno siente que la vida se lo debe uno se siente señor y dueño de los demás entonces ojo con esto que esto es psicología muy interesante la vida me lo debe es la frase que anticipa yo soy señor mis decisiones están por encima del bien y del mal mis decisiones no pueden ser juzgadas por nadie y por eso nos gusta ser víctimas y por eso nos gusta por eso nos gusta agrandar todo lo malo para sentir ¡uh! yo cuánto he sufrido cuánto me debe la vida pero ¿qué hemos dicho sobre la humildad en la inteligencia? la humildad en la inteligencia es rendirse ante la verdad y la verdad es que la vida me ha dado muchas cosas muchísimas y solo cuando uno aprende a vivir en la gratitud y cuando uno aprende a vivir en la alabanza empieza a restituir esa verdad y uno empieza a descubrir si la vida me arrancó muchas cosas me quitó muchas cosas pero la vida me ha dado muchísimas más cosas que fácil es declararse uno el desposeído el víctima yo como he sufrido a mi no me han dado nada las cosas no se me han dado las oportunidades no han llegado ¡ah! que bueno ese lenguaje para que nadie me juzgue y para yo poder juzgar a todo el mundo y para yo declararme señor de mis decisiones por arbitrarias que parezcan todo esto tiene que ver entonces con el segundo punto lo que uno escoge mis hermanos nosotros solemos escoger lo que nos conviene para mirarlo para subrayarlo para retenerlo para ponerle el resaltador y para no olvidarlo nunca y yo he conocido el caso perdónenme que este ejemplo sea específicamente para las mujeres he conocido el caso de novias y de esposas que tienen entre sus tesoros más preciados el libro de las embarradas del novio del esposo porque con este libro lo humillo porque ahí de que me vaya a decir cualquier cosa y ahí les salgo tu libro por supuesto que el libro es una metáfora para decir las cosas que están recordando y por eso muchas mujeres dicen ay pero porque me cuesta tanto trabajo perdonar de corazón sabes por qué la verdadera explicación es esta te cuesta tanto trabajo perdonar porque has acostumbrado a tu cerebro que no es buen negocio perdonar y has acostumbrado a tu cerebro que no hay que perdonar porque acostumbraste a tu cerebro que si uno tiene el librito el librito de las embarradas las equivocaciones las decepciones uy eso hay mujeres que tienen muy clarito todo bien escrito en su mente claro no es un libro físico pero si fuera físico y se lo roban como que a esa pobre mujer entonces no es un libro bien escrito y tiene todas las embarradas y entonces aquí está el librito y llega el hombre y va a decir cualquier cosa mira aquí le tengo su libro dése cuenta que usted es un desgraciado usted el 2 de abril del año 1997 hizo esto y luego dicen ellas ahí es donde van a buscar al barito yo por qué no me sano usted no se sana entre otras cosas porque tiene el corazón podrido por eso no se sana pero al barito es más caritativo entonces no les dice eso lo que viene a decirles es eso usted con ese corazón podrido que se va a sanar uno escoge uno escoge y uno escoge lo que le conviene y uno escoge lo que le ha dolido y uno escoge lo que le ha dolido para declararse víctima y para creer que tiene muchos derechos entonces hay que quitarse dos capas llamamos lo que yo ignoro y lo que yo escojo tercera capa la valoración que uno hace dentro de lo que uno ha escogido ¿qué peso le das tú a las actitudes a los comportamientos a lo que las demás personas hacen? ¿qué peso le das tú? volvamos a la Biblia encontramos en el capítulo segundo del Evangelio según San Lucas encontramos que María se devuelve junto con José a la ciudad de Jerusalén porque Jesús no aparecía y María le dice a Jesús ¿por qué nos has hecho esto? mira que tu padre y yo angustiados te estábamos buscando así le habla María a Jesús respuesta de Jesús ¿y por qué me buscaban? paremos ahí un momentico la película María le dice nosotros angustiados te estábamos buscando respuesta de Jesús ¿y por qué me buscaban? ¿no sabían que tengo que estar en las cosas de mi padre? esa frase esa respuesta de Jesús se puede valorar de distintos modos se parece mucho al punto anterior pero que uno escoge ¿no? se puede valorar de distintos modos una valoración es esta que hijo mío tan insensible le estoy diciendo que estábamos angustiados y la respuesta del otro ¿y por qué me buscaban? ¿ah? por favor las que son mamás piensen lo que es que un hijo le respondiera eso hijo estábamos angustiados buscándote ¿y por qué me buscaban? ¿verdad? ¿verdad? los nochinos lo buscaban pero usted es mi hijo o sea que una manera de valorar esa respuesta de Jesús es estoy ante un hijo desagradecido que no valora lo que yo su madre su madre ha hecho por él este hijo no valora a una madre esa era una posible respuesta la otra posible respuesta y sin duda fue el camino que tomó María la otra posible respuesta es santo Dios cuánto interesa cuánto pesa en el corazón de este hijo mío la relación con su padre celestial esa es la otra respuesta posible o sea que María ha podido valorar esa respuesta como diciendo me está despreciando a mí o ha podido valorar esa respuesta como diciendo cuánto vale para él la voluntad del padre celestial segundo ejemplo para que se vea que no estoy aquí inventando capítulo segundo del evangelio según San Lucas las bodas de Cana se acerca a María a Jesús y le dice no tienen vino es una boda no tienen vino respuesta de Jesús las traducciones varían pero realmente lo que aparece en el texto griego se traduce de la siguiente forma y a ti y a mí que yo no digo que ese sea un pecado de Jesús pero que me cuenten las mamás que están aquí yo me acuerdo de mi madre ya fallecida hace unos dos años que ella siempre le golpeó esa respuesta de Jesús porque mi mamá era mamá y ahí de que un hijo le responde a eso a una mamá no tienen vino y a ti y a mí ¿qué? ¿ah? ese niño difícil la gente dice ay sí tan bonito ser la mamá de Jesús no ser la mamá de Jesús debía ser muy complicado porque tenía cada respuesta ese Jesús esa respuesta bueno Jesús siguió diciendo todavía no ha llegado mi hora todavía no ha llegado mi hora y María nuevamente tiene dos opciones María puede darse cuenta en su sabiduría él sabe lo que hace y ahí tomó su camino María por eso dijo a los sirvientes hagan lo que él les diga pero el otro camino que ha podido tomar María es a este tipo no se le puede hablar pues lo que yo quiero que entendamos es esto cada uno de nosotros puede darle su peso su forma y su valor a las cosas que le suceden y está en ti el sentido que les des a las cosas les cito esos dos ejemplos de María primero cuando Jesús estaba niño ¿por qué me buscaban? imagínense esa respuesta y después en las bodas de Cana ¿y a ti y a mí qué? pero María sabe apreciar sabe descubrir qué es lo que hay en esas palabras de Cristo mira casi todo en el lenguaje humano se puede interpretar de muchas maneras de muchas muchas maneras y si hay algo que tenemos que pedirle a Dios y esta será la tercera tarea si hay algo que tenemos que pedirle a Dios es esto Señor enséñame a entender dame un corazón que sepa escuchar eso fue lo que pidió Salomón saber escuchar no es únicamente que lleguen las ondas sonoras a mi tímpano saber escuchar es encontrar lo que hay de verdadero de justo y de bueno en aquellas palabras que me dicen eso es saber escuchar y las relaciones humanas se dañan no porque no sepamos hablar el idioma español o inglés o francés o lo que sea las relaciones se dañan porque cuando cada uno interpreta lo que el otro dice en la peor forma posible no hay manera de diálogo y esto es lo que sucede con mucha facilidad y con mucha frecuencia en el matrimonio en la pareja en la familia piensa tú casi cualquier frase se puede malinterpretar casi cualquier frase pero la interpretación está en ti y el peso que tú das a las cosas está en ti yo vuelvo a mi ejemplo de las amigas de colegio y de universidad una cosa que me llama la atención quizás porque yo no tuve hermanas es el modo como muchas mujeres interpretan las invitaciones o no invitaciones para un hombre si no me invitaron significa no me invitaron para una mujer no me invitaron significa me excluyeron por eso con el debido respeto porque las mujeres las amamos y hoy es el día de la madre yo sé que muchas mamás ahora van a salir al descanso y van a decir bonito día de la madre pero mire le voy a contar porque esto es real porque esto es verdadero mire le voy a contar con muchísima facilidad las relaciones se dañan por eso si no me dijo que me invitaban lo que me quería decir era que me excluyen eso hace un daño muy grande eso hace un daño muy grande fíjate que lo que vamos recorriendo nos está mostrando que todo se parece todo se parece porque todas son suposiciones que nosotros hacemos y esas suposiciones son las que arruinan nuestra capacidad de entender ¿qué pasaría si yo tomara el hecho de que no me han invitado significa no me han invitado pero eso no es posible para muchas personas no, no me invitaran porque esto, esto y esto y eso se conecta con esto, esto y esto y eso lleva finalmente esto y esto y esto y por lo tanto esto, esto y esto conclusión no queda sino hundirme en la más profunda depresión chao y se hunde la persona en la depresión la mayor parte de nuestras depresiones la mayor parte de nuestros procesos mentales tienen su origen en ese tipo de análisis y en ese tipo de suposiciones acuérdate eres tú quien le da el peso en la interpretación a las palabras tercera y última escena del ejemplo de la Virgen María fue a buscar a Jesús porque decían que estaba loco por todas partes le decían a María su hijo se chifló su hijo se chifló entonces María va a buscar a Jesús y va con algunos de los parientes la Biblia dice hermanos fue esa discusión para otro día va con algunos de los parientes va a buscar a Jesús y en ese momento Jesús está predicando y entonces por allá un muchachito se acerca y le dice a lo iba a Jesús tu madre y tus hermanos están aquí y Jesús responde en voz alta sin soltar el micrófono mi madre y mis hermanos ¿quién es mi madre y mis hermanos? los que están aquí cumpliendo la voluntad de Dios a ver mamás ustedes ¿qué sienten? usted va a buscar a su hijito porque usted está preocupada si pico como la mamá nunca les crece en los niños ay poichito mi niñito venga a ver vamos allá vamos a encontrar de veces que está mal comido imagínense en esas predicaciones y todo eso no le está mal comido y tanto sol que le da y lo ponen a trabajar mucho mucho lo ponen a trabajar y eso con tanto enfermo rodeado y enfermo a toda hora pobrecito vamos vamos a buscarlo y llega la mamá ya a buscar al niño respuesta del niño ¿mi mamá? ¿cuál mamá? mi mamá y mis hermanos son estos a ver ¿qué sienten las mamás? se siente rico ¿cierto? a ver las mamás ¿se siente bonito? que llegue usted que es la mamá y que le diga ya el hijo de lejos mi mamá y mis hermanos son los que están aquí yo me imagino que en ese momento María dijo una valeriana una valeriana o sea me está negando me está negando está diciendo que su mamá son ese poco de señoras claro como todo cura rodeado de señoras es el destino de todos sacerdotes señoras que intentan secuestrarlo usted sabe que eso es así entonces María María ve con angustia como tienen secuestrado a su niño y dice Jesús esta es mi madre estos son mis hermanos o sea que el poco de señoras esas ya me reemplazaron o sea que yo ya no soy la mamá pues si María hubiera sufrido de hipersensibilidad crónica que eso lo tenemos muchos esa gente ay todo le duele ay ay me lastimaron lo que me dijeron la cara que hicieron la manera como torcieron la boca todo lo que me dijeron ay Dios mío si María hubiera sido una hipersensible ¿qué hubiera dicho ese día? no lo perdimos no este hijo mío lo perdimos pues ahora bonita quedé yo lista para la foto ahora si quedé lista para la foto pues ah lo que me faltaba bonita la vida mía pero María también podía entender esa frase de otra manera como lo han explicado muchos predicadores desde la antigüedad cuando Jesús dijo más bien felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen o cuando dice estos son mi madre y mis hermanos Jesús está diciendo el verdadero motivo de alegría para mi madre no es el haberme dado a luz el verdadero motivo de alegría para mi madre no es el haberme amamantado el verdadero motivo de alegría para mi madre es que ella está en Dios y cumple la voluntad de Dios o sea que lo que hace Jesús no es excluir a María sino mostrar en donde está el verdadero gozo y el verdadero valor de ella pero esa interpretación no es tan fácil para la carne no la carne la carne que dio a luz la carne la carne que tuvo aquí en el vientre a Jesús esa carne sufre a mi no me vengan a decir que no mi madre que ya les conté que ha fallecido decía eso hablando con mi papá y regañando a mi papá así como se oye regañando a mi papá porque mi papá a veces no le daba demasiada trascendencia a cosas de nosotros los hijos y mi mamá decía es que a mí sí me duele porque como yo los llevé aquí decía ella y siempre se acariciaba la barriguita me parece estarla viendo como yo los llevé aquí y entonces mi papá no tenía nada que decir y se llaman callados ya que iba a decir mi papá como yo los llevé aquí la carne sufre claro pero fíjate la frase de Jesús tiene un modo de entenderse saben que he concluido yo porque es que son varios los pasajes donde Jesús parece que le da duro a María acuérdense el otro que tampoco lo he mencionado estaba Jesús predicando y una de las viejas esas hay un poco de mujeres hay siempre se levanta una mujer y dice feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron eso dijo la señora entusiasmada de oír la predicación de Cristo y responde Cristo más bien felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen María que estaba por ahí detrás de una palmera ay ay me negó ay caramba me negó denme otro poquito valería nada me negó este hijo mío yo que lo llevé aquí y aquí o como por aquí vámonos entonces date cuenta María María tenía todas las razones del mundo para entrar en depresión profunda imagínense con un hijo tener uno al hijo de Dios tener uno al Mesías y el Mesías no hace sino negarla ay Dios mío no eso era para llorar eso era para deprimirse pero el Espíritu Santo le dio a ella que la humildad y la humildad es esto como debo entenderlo la humildad es que yo le dé el peso que debe tener lo que debe tener Señor enséñame a escuchar vamos con el cuarto y último punto en esta primera enseñanza en este día retiro mire las preferencias resulta que todos nosotros tenemos preferencias todos tenemos preferencias partamos de esa base hay gente que sin que uno lo sepa le cae bien hay gente que sin que uno lo sepa le cae mal eso es así ¿por qué sucede eso? porque la mente humana hace asociaciones entonces usted por ejemplo tiene ciertas preferencias por personas que son de tal estrato social o que son de tal raza o que son de tal nivel de educación o que se visten de tal manera por ejemplo yo tengo un problema muy serio con el cabello no únicamente con mi cabello que ya va quedando cada vez menos no con mi cabello sino yo tengo un gran problema con mi cabello por ejemplo con el cabello de los hombres concretamente cuando llega un muchacho de esos muchachos que tienen ese cabello que es así cabello cuerpo spin libre y media de gel todos los días mantenerse para mi lo que haga sentir que esa persona es punk y que esa persona es así medio cabeza rapada y es así medio pandilla mire a mi de entrada yo soy sincero a mi de entrada eso me indispone de entrada me indispone las personas que llegan a hablar con uno y tienen así su peinado así medio hippie y ojalá que tengan un paradito medio así la camisa salida y tal y la mirada así medio arrogante ya yo me siento indispuesto claro eso no significa que yo deje de hablar con esa persona pero me cuesta mucho trabajo el otro peinadito es eso que llaman rastras que se llama rastra ¿cómo es? rastra ¿cómo es? ¿cómo es? rastra rastra yo en primer lugar siento que la persona me va a echar todos los peones encima pienso que ese cabello está mantejoso pienso que eso está sucio pienso que es una persona peligrosa pienso que me va a robar pienso que me va a hacer daño y es puro prejuicio probablemente hay personas que tienen su cabello rastra y que son muy bellas personas son prejuicios prejuicios que uno tiene y todos tenemos prejuicios todos tenemos prejuicios y a veces los prejuicios se cumplen y a veces los prejuicios no se cumplen pero los prejuicios son enemigos de la verdad a ustedes no les pasa que llama a una persona aló hola fray Nelson ¿hablas con Ernesto? ah te viene a pedir plata no he dicho una palabra pero el solo hecho de oír la voz ya uno tiene el prejuicio ya uno tiene la etiqueta ya uno tiene esa es la quinta la cuarta es las preferencias y la quinta es las etiquetas que uno le pone a la gente ya viene con las etiquetas esas son las etiquetas lamentablemente eso se cumple muchas veces hola Ernesto si ¿cómo vas? no mira es que resulta que mira estamos pasando por una situación muy especial en mi familia ajá ya uno sabe para donde va el tipo y entonces pues yo te quería pedir una oración ajá ¿y la plata? uno tiene esos prejuicios que a veces se confirman uno tiene esos prejuicios que se confirman pero a veces no se confirman y mire el tema de los prejuicios el tema de las preferencias y el tema de las etiquetas son grandes enemigos de la verdad grandes yo me he encontrado con muchachos que tienen el peinado que a mi me disgusta y que sin embargo son gente de oración y Jesús me ha humillado muchas veces ese que tú considerabas que era un roquero un metalero adeno satánico mira el amor que tiene para mi nombre y yo tengo que decir Señor perdóname por esos prejuicios que yo tengo nosotros juzgamos a la gente continuamente por su actitud por su lenguaje por su porte por su vestido por sus expresiones por su lenguaje y nuestros prejuicios y nuestras etiquetas y etiquetamos a todo el mundo y dentro de la familia ya sabemos quien es este es el oveja negra este es el pedigüeño esta es la depresiva ya tenemos la gente ya la tenemos así establecida y esas etiquetas nuestras son enemigas de la verdad pero que hace uno que puede hacer uno lo que uno puede hacer este es el ejercicio práctico tanto para las preferencias como para las etiquetas lo que uno puede hacer es decirle al Señor la siguiente palabra y esta será la cuarta tarea que sirve para las capas cuatro y cinco la cuarta tarea es decirle al Señor Señor yo tengo este temor yo tengo esta inquietud con esta persona sella con tu sangre urge con tu espíritu esta conversación no permitas que yo te ofenda Señor no permitas que yo te ofenda que seas tú oyendo a través de mis oídos enséñame a escuchar enséñame a entender es decir que la gran solución con los prejuicios y las etiquetas la gran solución con las preferencias y los gustos de uno no es negar que existen porque si existen y así como yo les he hablado del prejuicio que yo tengo con los peinados estoy seguro que cada uno de ustedes tiene sus propios prejuicios y eso se dispara inmediatamente hay gente que por ejemplo tiene un prejuicio muy grande con el sacerdote por muchas razones tiene un prejuicio enorme y hay gente que no viene a una predicación sencillamente por eso porque no quiere ver a un sacerdote y hay personas que cultivan sus prejuicios porque saben que están viviendo mal esa es una situación que se presenta mucho por ejemplo con los homosexuales ellos saben que su tipo de vida no responde al evangelio ellos sienten que lo único que van a encontrar en la iglesia es rechazo conclusión yo no me meto con esa gente que ellos no se metan conmigo tenemos que lograr sin renunciar a la verdad que conocemos tenemos que lograr a mis hermanos ir superando esos prejuicios es decir más allá de los gustos más allá de las razas más allá de la orientación sexual más allá de todo eso que yo pueda encontrarme con el ser humano y ver que hay ahí y ver que hay ahí yo les cuento porque me ha sucedido yo conocí el caso de un muchacho homosexual enfermo de sida como lamentablemente suele abundar en esa población y yo me acuerdo como el Señor realmente me ayudó y yo les puedo decir que muchas de las más hermosas y profundas reflexiones que yo he visto sobre la sangre de Cristo vinieron de esta persona porque necesitaba con tanto ardor necesitaba con tan profunda urgencia la redención del Señor eso no significa que uno le apruebe todo a todos no esa persona sabía que yo estaba en desacuerdo pero de tal manera el Señor ayudó en esa relación que teniendo esa claridad más allá de los prejuicios más allá de las inclinaciones más allá de las orientaciones es posible conectar con el ser humano ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? y tenemos que pedirle eso al Señor porque el Señor mis hermanos el Señor nos ha buscado con ardor nos ha buscado con paciencia nos ha buscado con ternura Dios no se detuvo por mi condición de pecador yo era odioso ante el Señor por mi condición de pecador yo era odioso pero Dios no se detuvo en esa barrera Dios supo llegar hasta mi corazón Dios supo llegar hasta el centro de mi vida yo tengo que pedirle al Señor que me dé esa gracia sin renunciar a la verdad yo jamás voy a decir que la manera de ser amigo de mi amigo el adulto el que se la está jugando a la esposa con tres y cuatro yo no voy a decir que mi manera de ser amigo es disimularle su pecado aplaudirle su pecado o hacer chiste de su pecado te hizo aventuras no yo no voy a hacer chiste con el pecado no voy a disimular el pecado no voy a traicionar mi conciencia pero sin traicionar mi conciencia ni disimular el pecado yo tengo que buscar ese camino y ese camino solo se llama humildad a ustedes no les maravilla hermanos y con esto terminamos esta primera parte a ustedes no les maravilla que siendo Jesús la pureza misma del cielo tenía esa manera de llegar hasta la mujer prostituida llegar hasta el leproso llegar hasta el publicano llegar hasta el pecador más empedernido que cosa tan bella Jesús y que lo que hacía que Jesús pudiera llegar aprende de mi que soy manso humilde de corazón la mansedumbre de Jesús la humildad de Jesús sin renunciar a la verdad sin renunciar a lo que significa el pecado la mansedumbre y la humildad de Jesús siempre supieron encontrar un camino para llegar incluso al pecador más endurecido eso es un triunfo de la verdad la humildad unida a la verdad pongámonos de pies por favor mis hermanos vamos a pedir al Señor que abra nuestros corazones vamos a pedir al Señor que nos abra la verdad que nos ayude a superar esa mala costumbre esa maña de estar haciendo suposiciones Señor hoy te queremos pedir que estemos abiertos a la verdad como María hoy te queremos pedir Señor que tú dirijas nuestros ojos para que nosotros aprendamos a ver como tú quieres que veamos hoy te queremos pedir Señor que nosotros aprendamos a valorar y a interpretar siempre de la mejor manera de la más correcta de la más perfecta todo lo que llega a nuestra vida hoy te queremos pedir Señor que la última palabra en nuestra mente no la tenga el prejuicio esa no puede ser la última palabra ayúdanos Señor a recorrer los caminos santos de la humildad para no dejarnos guiar ni por nuestras solas preferencias o gustos ni por nuestros prejuicios o etiquetas permite Señor que nosotros guiamos por ese hilo bendito de la humildad de María sepamos llegar al otro corazón ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? la imagen de Dios si yo no puedo reconocer la imagen de Dios en el que me cae mal en el que no me gusta en el que me da desconfianza si yo no puedo reconocer la imagen de Dios ahí es porque todavía no he entendido una sola palabra de la humildad en el camino discreto en el camino bendito de la humildad ahí Señor ahí te puedo encontrar y ahí puedo encontrar a mi hermano una oración especial Señor te hacemos por las parejas por las familias Señor los prejuicios las acusaciones los malos recuerdos están echando a perder la vida de pareja yo te pido Señor que esos hombres y que esas mujeres se abran a la verdad Señor a la verdad que estemos abiertos a tu verdad y a lo que cada uno de nosotros es en verdad que seamos transformados por tu amor Señor enseñanos los caminos de tu luz y de tu verdad tú vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén Amén